Esperemos que el gobierno de la desigualdad y la corrupción en Cataluña no facilite un gobierno de la desigualdad y la corrupción en España. El acuerdo que ha habido se puede juzgar en los términos que uno quiera. Hay que decir que nosotros pensamos que el independentismo no es la opción para arreglar los problemas de España. Nosotros somos un partido no independentista y por tanto no estamos de acuerdo con que haya un gobierno independentista en Cataluña. No nos parece bien, pero nos preocupa aún más, si cabe, que este gobierno tenga un pasado de corrupción y de recorte. El señor Mas ha liderado los recortes sociales en España y respetando a la trayectoria de la CUP en su lucha por la justicia social y contra la corrupción, tenemos que discrepar de la decisión que han tomado. Yo como aragonés estoy especialmente preocupado por el problema del independentismo. Aragón es el primer socio comercial de Cataluña por delante de Francia y en ese sentido para mí es un orgullo estar en la única fuerza de ámbito estatal que propone una solución concreta para este problema que cada vez es más grande y aunque el gobierno del Partido Popular no ha hecho más que en contribuir. Vamos con Ciudadanos, luego vamos con Ciudadanos. Todo el mundo ha ido a Pablo Iglesias, que es nuestro secretario general, dejar muy clara la posición. Yo entiendo que el Partido Popular y otras fuerzas que defienden exactamente el mismo posicionamiento que el del Partido Popular, que ha hecho crecer el independentismo al doble en la última legislatura, tengan que mentir y tengan que decir que planteamos una consulta para romper España, con estas palabras tan grandilocuentes que les gusta utilizar. Pero la verdad es que es todo lo contrario. La verdad es que planteamos una consulta para mantener España unida. Y decía alguno que la locura es intentar siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas y creo que cada vez hay más gente que está de acuerdo que hay que plantar soluciones de desbloqueo. Y en esa consulta, que nos parece una solución sensata al problema, vamos a defender el no, vamos a defender el sí a que Cataluña se quede en España. En Cataluña hay mucha gente que se ha hecho independentista en los últimos años, como he comentado, y de lo que se trata es de crear un proyecto de España que seduzca a los catalanes para que el independentismo vuelva a los valores anteriores, a esos valores catastróficos que ha generado el Partido Popular. Y eso es lo que intentamos nosotros y nunca habrá oído a nadie, Eduardo, decir que defendemos la independencia en Euskadi o en Galicia. Si el viejo argumento del miedo se va a utilizar para intentar favorecer una gran coalición, no es que lo diga yo, es que ya lo estamos viendo. Ya lo dice Soto Boche, el Partido Popular, lo ha dicho el jefe del Estado Felipe VI, lo acaba de decir Paco aquí en esta mesa, y evidentemente va a haber muchas presiones sobre el PSOE para que haga esa gran coalición. Veremos si lo hace primero en estas negociaciones para la mesa del Congreso y después cuando toque votar la investidura de Mariano Rajoy. Hay muchas presiones para que se abstenga el PSOE en la segunda votación y pueda haber un gobierno en minoría de Mariano Rajoy. Al Partido Popular decirle que mayor estabilidad que la que venimos, que es un gobierno de mayoría absoluta, es difícil que tengamos, y sin embargo el problema del independentismo ha aumentado, con lo cual el argumento del miedo, además de ser un argumento que apela a las bajas pasiones, es mentira. Y por último, añadir que sería útil y bueno para la ciudadanía que dejemos de hablar de una vez de caras, de asientos, de sillones y de a quién ponemos en cada sitio y empecemos a hablar del rescate ciudadano, de parar los desahucios, de la ley 25 que ha presentado Podemos en el Congreso y de derogar las últimas leyes del Partido Popular, como la reforma laboral o la ley Mordaza, que no sirven para construir un país mejor. ¡Gracias!